¡Fuerte lo que fuese, de noche a sur! ¡Fuerte lo que fuese! Detenciones arbitrarias que se efectuaron más de una hora después de los sucesos de Palacio Nacional. Muy lejos del lugar, cerca del Palacio de Bellas Artes, y de hecho, prácticamente nadie que había estado en la plancha del Zócalo, habría estado ya cerca de las 23, 30 horas, cuando la SSPDF arribó heroicamente al eje central y madero, para arrestar a quien se le cruzó enfrente. ¡Gris! ¡Gristel! 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 ¡Éliza! ¡Hábrale a Lister! ¡Puedes saber que pudieron! ¡Gristel! ¡Pues no sabias que pudieron! ¡Fuerte lo que hicieron! ¡Pues no sabias! ¡No, 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 no sabias! Viene aquí! ¡Hijo de su puta madre! ¡Viene! ¿Están grabando bien? ¿Qué? ¿Están grabando bien? ¡Gracias! 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 Pues así es como opera la policía del DF, arrestando a lo pendejo a quien se puede y como se puede. Este video fue grabado cerca de las 23, 30 horas sobre el eje central Lázaro Cárdenas y esquina con el paso peatonal Madero. Luego de la marcha espontánea convocada al día de ayer viernes 7 de noviembre, debido a las absurdas declaraciones de Murillo Carán y su chiste de ya me cansé, jajaja, la gente marchó de la PGR al Zócalo, enseguida se dieron los sucesos del ariete improvisado contra la puerta de Palacio Nacional y su incendio, y luego la SSTDF empezó a agarrar a quien se podía en las inmediaciones de eje central y madero. Hasta unos comensales que se encontraban degustando una buena pierna de pago en uno de los restaurantes del Paseo Madero, fue apresado de forma absurda por estos granaderos por el simple motivo de pasar por ahí luego de salir y ir a cenar, decidiendo juntos no mancera. Renuncia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tufums. Gracias.